Ya está grabando. Hola amigo, hola jamón. ¿Cómo te sentiste cuando perdiste tu pasaporte en la televisión? Mal. ¿Mal? Pero lloraste, ¿no? Porque yo te vi... ¿Sí? Sí lloraste. ¿Y qué pensabas? Que te ibas a quedar en calzas. ¿Que te ibas a quedar en calzas? ¿Con quién? Nadie te quiere. ¿Con quién te ibas a quedar en calzas? Con los romeros. ¿Quiénes son los romeros? ¿Quiénes son los romeros? De los que te quedaste. Son buena gente. Buenísima gente. Pues se te perdió tu pasaporte. Son buena gente y se te perdió tu pasaporte. Y en vez de que ellos vayan por tu pasaporte, fueron los miler. ¿No? Buena, mi. ¿Mensaje para tu papá y para tu mamá? ¿Mensaje para tu papá y para tu mamá? ¿Auch? Dale, cabrón. ¿Qué? ¿No volverás a perder mi pasaporte? ¿Qué? ¿No volverás a perder mi pasaporte? ¿No volverás a perder tu pasaporte? ¿En dónde? ¿En el aeropuerto? ¿En dónde se te perdió? En Kansas City. ¿No? ¿Dónde se te perdió? En la casa de Coach Miller. ¿Y qué estaba haciendo en la casa de Coach Miller? ¿Jugando, güey? ¡Mamando! ¿Cuándo? ¿Entonces ya no vas a volver a jugar? ¿Está bien, marrón? ¿Está bien, marrón? ¿Está bien, marrón? ¿Está bien, marrón?